Se lo quieren agradecer a través de mi vídeo porque no han podido existir y vamos a verlo, hasta el otro vídeo. La película, pues queremos agradeceros por el premio de Al Mejor Guión. Es un premio que nos hace muchísima ilusión porque, como todo el mundo sabe, es extremadamente difícil escribir. Yo, para mí, es lo esencial cuando tenemos un buen guión y ya sabemos que tenemos una buena película. Entonces, pues gracias por todo. Siento que no podré estar con vosotros. Vivo en Holanda y pues nada, os deseo una gran noche. Chao. José Francisco Pérez, miembro del jurado. Recoge el diploma Lola Martínez, equipo de selección del festival. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. El diploma al mejor actor a Abel Ford, por la banchera. También tenemos un vídeo de agradecimiento porque no han podido estar. Pero desafortunadamente no puedo ir porque afortunadamente no he trabajado nada. En fin, bueno, gracias al jurado y, sobre todo, muchas gracias a la organización del festival. Yo estoy convencido de que gracias a vuestro trabajo y al trabajo de todos los festivales de cortometrajes que hay por el mundo, pues la vida misma de los cortometrajes tiene algún sentido. Por lo tanto, muchas gracias y, por favor, seguid trabajándose durante muchos años. Gracias. Ya está paraciendo por aquí, por aquí. Cuidado con los brazos. Y aquí tienen el libro para que se escuche mejor. De acuerdo. Abril, entrega el diploma Francisco Heras, empresario de Chile. Recoge el diploma Rita Rodríguez. Me encanta la plana. Gracias.